Y en la mía yo estoy, sigo haciendo dinero Niño Mi vida se ha vuelto hostia, 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 chico viviendo en el guero Oye, tu tocadicha, guau, guau Y en la mía yo estoy, sigo haciendo dinero Mi vida se ha vuelto hostia, 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 Tengo viviendo en el guero Tú andas en un carro sin placa Y vives del placa a placa En tu coro hay una aca Yo voy a ver cuando te frenen Tu casa la llanen, te acuestan en los contene Puerta hablando mierda, baleando gente con la chapa Yo sí tengo un par de panas que conocí en la prisión Que me deben favores, están ready pa' la misión Por la traición, a diario en la calle un palomo muere No salimos a tirotearte, el biberón fue locación Prende, no es un feeling de cartón Que mi garganta está rodando en un millón Vamos muy rápido, ajútense el cinturón Quieren subir pa' ande vamos, pero aquel niño está muy alto de chabón Estamos en otra dimensión Más pa' allá de más pa' allá La portada de tu blog que sale duro en todos los discos Yo no me desespero, pienso hacerme rico Lo bueno se riega solo, lo aprendí cuando venía perrito Y en la mía yo estoy, sigo haciendo dinero Mi vida se ha vuelto hostia, hostia, hostia Tengo viviendo en el guero Y en la mía yo estoy, sigo haciendo dinero Mi vida se ha vuelto hostia, hostia, hostia Tengo viviendo en el guero El Majin Paso Yo quisiera ver tu cara, si te freno encapuchao Endemoniado, de seguro que te va a quedar frisao Tu tiempo está contao, por ti ya par de pesos han pagao Esto no es personal, pero me toca dejarte tirao Con los guau guau montao, ratrillao Baina no trash de México, llegan sellao Boto en Nueva York, en todos los bloques empatronao Yo estoy en la mía, hostiando todos los días Buscando la comida, cuídate del policía Ten algo en la alcaldía, pa' cuando llegue ese día Ah, si no le di a las evas es que no había condones La cuarenta es prieta como Peña Gómez Mi mamá halló el crai, me fajó a golpes Mami eso es ajeno, así que no lo vote Yo solo le temo a Dios, yo no le temo al hombre Invierto todo mi dinero, yo no quiero ser pobre A tu hermana le encanta el interior del Porsche El kilo lo rompo y le aplicó el corte En los ochenta todos mis tíos eran bregadores Yo corro la trapa, tu pobreza el problema Y en la mía yo estoy, sigo haciendo dinero Mi vida se ha vuelto hostia, hostia, hostia Sigo viviendo en el quiero Y en la mía yo estoy, sigo haciendo dinero Mi vida se ha vuelto hostia, hostia, hostia Tengo viviendo en el quiero ¿Qué lo que? Gua 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 Baina no tri Cuhala dominicano Baina no tri Tiro monkey ¿Qué lo que? El majimbazo Sigo haciendo dinero ¿Qué lo que? ¿Qué lo que? El cache Dominicano dije yo Tengo agua guapa al mundo entero Chino Dando calle El 27 Hermano blanco Que lo que peje Hablamos ahora Tengo agua guapa al mundo entero Vaina notra Vaina notra El Majin Basso El Majin Basso Que lo que guau guau Activo Sigo haciendo dinero Y ya se ha vuelto otra O sea, o sea Que lo que Make it money Hablamos ahora de guau guau Pero Nata Record produciendo Guau en los calles Hablamos ahora guau guau Nata Record Nata Record Ale la pulpeta Niño Y no Y tú el que está haciendo azúcar Se está buscando esos cuartos También está pa' yo le hago Le te digo